Tú no es sin hermanos, tú no es sin, de acuerdo, vamos pues, ahí está, dos, hayan hecho tan sin, dos maneras como atacan los demonios Conózcalo, hay dos maneras como atacan los demonios A la una, a las dos y a las tres, hermanos, hay que atacar los demonios Y cuando nos atacan de esta manera, muchos no hayan que hacer, muchos hermanos en lugar de buscar un apoyo espiritual Miren, se refugian a estas prácticas del ocultismo Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que atacar los demonios y hermanas, hay que hacer En lugar de que, en lugar de que, en lugar de que, en apoyo espiritual, en lugar de que Práctica del ocultismo Otan es sin, dos maneras como atacan los demonios A la una, a las dos y a las tres, a la sin, dos maneras como los demonios Y la sin, y la sin, eso, dos maneras ¿Cuál sería la primera? ¿Cuál sería la primera? Aquí está, aquí lo tiene, miren, aquí lo tiene, miren Uno, uno, la primera forma como atacan, como operan los demonios La manera, primera forma Primera manera como nos atacan, como hermanos, dicen pantalla ¿Cómo es? Nos oprimen Opresión demoniaca Opresión demoniaca Pero pastor se echa la opresión Tranquilos, ojo a explicar ayer Hermana Hermanos, hermanas ¿Cuál sería la primera forma como atacan Satanás? Es que nos oprime Opresión demoniaca Hay dos maneras Primero nos oprime Pero pastor se echa la opresión Es donde la persona sufre Se crean disturbios emocionales Sienten como que si alguien estuviese apretándoles el pecho y otras sensaciones ¿Verdad? Eso se llama opresión demoniaca ¿Verdad? Escuchen Opresión demoniaca Escuchen Opresión demoniaca Eso se llama opresión Hermana Esto es verdad Conozca al enemigo En lugar de que Opresión demoniaca La voy a explicar Dice acá Donde la persona sufre Se crean disturbios emocionales Siente como que si alguien estuviese apretándoles el pecho y otras sensaciones Opresión demoniaca Es llevar hacia abajo Es estar arriba de alguien O poner presión hacia abajo Llevándole a un nivel más alto Miren hermanos Miren hermanos Es como que Es como que Eso se llama Opresión ¿Qué? ¿Opresión qué? Demoniaca Dice yo Satanás ¿Qué? Sanzío el Maccel ¿Qué? En lugar de Esto Hay una Pastor Hay ¿Qué? 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 No, 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 no No, no, no En lugar de Que Fíjese que No, no, no ¿Qué? Él te oprime. Oprimir es como que... Es como que... Escuchen. Opresión demoníaca. Síntomas de la opresión demoníaca. Dejan ahí, oprimido. Dejan ahí. Dejan ahí, oprimido. De acuerdo, Macamá. Ahí es femenilista. La niña, poner atención. La niña, la niña, poner atención. De síntomas, cuando yo al síntomas, hermano. De síntomas, cuando yo al síntomas, hermano. De síntomas, cuando yo al síntomas. De síntomas, no yo al síntomas. Pero yo al no destacó cómo me gustan. Me gustan cosas, hermano. Me gustan cosas, hermano. Cuando yo al síntomas, hermano. De ahí, oprimido. De hecho, me gustan justo ahí. Ahí está. hay un opresión demoníaca opresión demoníaca no, no, no conozca al enemigo primero te oprime cuando va al lugar hay un posesionado hay un posesionado hay un posesionado tranquilo opresión demoníaca aquí está aquí está número uno alucinaciones alucinaciones pero tú has significado percepción de haber visto escuchado tocado o olido algo que no estaba allí alucinaciones percepción de haber visto escuchado tocado o olido algo que dice allí algo que no está allí no sé si así es que atacar lo que pasa oprimir pobrecito como que oprimir oprimido es alucinaciones la verdad conozca conozca al enemigo lo que pasa amén hermanos amén hermanos miren bueno número dos número dos miren insomnio hermano esto es la manera como oprime satanás insomnio no dormir tranquilo no sé si está hay más chile hopan okluz chuey utluz okluz walchixiwi pero primero oprime insomnio sonambulismo implica levantarse caminar mientras no sé si está ahí hay 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 trastornado yeji trastornado yeji y sobre todo está que oprimido necesitas hermano si usted está padeciendo esto de la opresión demoníaca acérquese ore pida la ayuda de un pastor no lo que hay así es que está oprimido oprimido eso así me gusta pesadilla opresión pesadilla 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 sueños desagradables que produce angustia ansiedad miedo terror pesadilla sueños desagradables que produce angustia ansiedad miedo terror pesadilla 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 sueños es que más allá de los niños más allá de los niños y muchos niños no tienen una opción ¿no es lo que es? ¿hay más queacks que hay? ¡ah! ¡ah! hay cuatrocientas ánimas pero hay unos diez que haces la en la vía y otras hay más o no hay más hay un y las las no hay un chaco va te pensamiento de si pensamiento de si lo que pasa lo que necesitas es oración hermano hombre deseos de carnales ilícitos deseos lo que pasa está oprimido esa es la única manera como ataca hermanos como lo solucionamos como ser libre de la opresión hermanos como ser libre como solucionar ese problema Santiago 4.7 esta es la manera como solucionar la opresión demoníaca como en lugar de ir al brujo en lugar de ir a las prácticas ocultistas en lugar de ir hermanos la solucionar la opresión demoníaca ahí está leen conmigo iglesia leen conmigo Santiago 4.7 jalexin 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 hermanas a la una a las dos y a las tres la palabra someteos pues someteos pues a Dios y el diablo que va a pasar con el diablo pero primero someteos a Dios en lugar de que la palabra someterse es hermano esa es la palabra someterse y que va a pasar con el diablo porque porque hay una mire hay un hermano hay una hermana sometida hay un hermano hay un hermano hay un mal Dios hay un chale hay un mal 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 hermanos hermanos cuando se acerca Jesús hay un endemoniado cuando se acerca Jesús fue endemoniado cuando se acerca Jesús fue endemoniado hermano Jesús fue endemoniado ¿sabes por qué hermanos? porque Jesús Jesús tiene una vida de qué de sometimiento Jesús tiene una vida de sometimiento estamos bien, gracias Juanito sometimiento hermanos la única manera para que chacolababajan opresión demoníaca tú sometase a Dios de acuerdo bueno te hagamos ya poner atención te chine cayó te chine cayó te chine cayó te voy a hacer poner atención ¿hay que hermano? ¿hay que? eso eso pastor Otra de las cosas Otra de las cosas Ahí está Josué 7, 11, 12 Israel ha pecado Aún ha quebrantado mi pacto Que yo les mandé También han tomado del anatema Aún lo han guardado Entre sus enseres Por esto los hijos de Israel No podrán hacer Frente a sus enemigos Ni estarán más con vosotros No, ni estaré Más con vosotros Si no, si no Destruyeréis el anatema De en medio de vosotros En lugar de que Agaon, hay que ir Yachul Agaon, hay que ir Israel Amsayib Setiú Porque hay yetnac Agul, hay que Agu, anyú Si, si has katula Guardado entre sus enseres Hay to yetnac Agul, tu ku anyú Ah, chivalon, hay que ir Mano, hay que ir Escúcheme Mano, hay que ir Que ir Mientras hay to Hab o yetnac Intactuín Que se vaya Que se vaya Váyese En el nombre de Jesús Así Mano Toh Mano Toh Mientras Hay to Hab o xayet Naquín Que es lo que estoy diciendo El enemigo No se va Mientras Todavía Tiene algo De él En nosotros No se va Sánchezuela Hay un el Hay un Hay un Hay un Chau Che Al Y un Chau 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 ha 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 ¿Por qué viene? Ah, es que hay tu lópez Echa mi mancular ¿Verdad que ¿Verdad que Hay un nada porque hay dos nace hermanos o hola o o hat israel porque hay dos hay dos hay chel y chel 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 ¿por qué no se sana? ¿por qué toda la vida yo me voy a decir quizá, quizá, quizá quizá hay pornografía hay novela hay novela y luego hay el mismo quizá uy hermana coro ¿verdad que más por algo este es el momento este es el momento hermano porque si no aparte el tema es dos maneras como atacan los demonios opresión número dos número dos posesión demoníaca posesión demoníaca posesión la palabra posesionar posesión demoníaca hermano haber oprimido y usted nunca barrió la casa nunca barrió su vida nunca quitó la comida del perro que atrae los ratones que atrae el enemigo bueno viene el segundo paso posesión demoníaca ¿qué significa? es cuando los demonios logran entrar en el cuerpo y el hombre expresa la vida de Satanás en su vida y Satanás recibe ¿qué? aquí no se trata de aceite es que conozca al enemigo conozca cuando cuando ya ven conozco conozca hermano es que pueden hablar un montón de cosas porque dominar con vida miren hermano Jesús trató mucho de estos casos y la vi pero primero posesión demoníaca voy sus cuerdas vocales son usadas por los demonios dos tres se autodestruyen tienen una fuerza que se autodestruyen que que se autodestruyen miren su familia no se autodestruyen no se autodestruyen no se autodestruyen porque hay demoníaca se autodestruyen como enfrentar eso no sale con cal ni con ruda ni con ajo ni con chile hay hay ya 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 aquí no estoy de cuentos no estoy bromeando conozca porque hay una vida de repente la familia soloma como ser libre de eso entonces de la posesión demoniaca 1721 de Mateo 1, 2 y 3 pero este género no sale sino con que con Chile con Cal con Ruda a Oración y hermanos 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 si hay un caso escuchen hay unos casos hermana ya está posesionada allá solo llega gente preparada espiritualmente hay un problema habiendo hecho problemas no, no, no y no sale con oración y hay uno ¿chonza los hermanos o no? blanco eso eso la gloria sea muy bien ¿cómo ser libre de la opresión? jaja es que hay ventana ¿cómo ser libre de la posesión? primero con oración y ayuno pero pero hay un oración hay un ¿chonza los hermanos? hay un ¿chonza los hermanos? mami ¿chonza los Dios? mami ¿chonza los Dios? ¿chonza los mami? ah chachapas ¿tú? ah es que yo está ¿chonza los ¿chonza los ¿chonza los no hermanos prepare yo ¿chonza los ¿chonza los chican hay un mach chan es que ni vial latín una media hora ¿verdad? ¿chonza los hay un mach chal y quince minutos hay un mach chal hay un arte que es lo que es muy 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 chan que es que 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 vida santa junto no estamos prepar prepar preparémonos iglesia porque satanás así trabaja porque mucha gente va con el brujo con el chamán mire con el adivino ¿saben por qué? porque la iglesia está durmiendo porque la iglesia no está usando sus armas hermanos no leamos la biblia ya lo con él pero tan si quiero comer ya 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 24 horas ya 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 horas ya ya mami son dos horas 24 minutos o dos horas 20 minutos bueno sí preparar mire y hay ventanas tú hermano hay ventanas no es que hay ventanas de repente hay el día de los santos cuando usted pelea con el esposo chapa y la chica la nana jaj ventana hay acul cuando hay ventanas abiertas para el enemigo mcche 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 aleluya vamos a orar más man hay no ¿No, Janos?